hoy tenemos un vídeo muy interesante si relacionado a la KGB de rusia que pasó a mediados del año 1930 la KGB es conocida como la CIA de Estados Unidos en este vídeo podemos observar un supuesto móvil estrellado en un bosque de rusia al parecer estos vídeos fueron grabados con una cámara muy útil y por eso estamos vivos por el año también que fue el año esto es trampando de culo estamos haciendo ejército de rusia y el día de hoy al día de hoy el subasco de mis estrellas si ahí ahí mis estrellas y 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 realmente este es un vídeo muy impresionante y se ve muy real y ustedes qué opinan déjenos sus comentarios no se olviden de eso y 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 aquí podemos observar a una raza gris auténticamente real si en este tiempo lo grabaron los mismos rusos como pueden observar tienen movimientos rompizados pero al parecer este gris es muy real quizás es el vídeo del gris más real que haya existido este es otro tipo de gris se ve diferente algo parecido qué opinan ustedes no se olviden por favor de suscribirse y compartir este vídeo muchas gracias hasta hasta todo y y y y y y y y ¡Gracias!